Vacunación Chapingo 2021 Ingresa al link www.http.gov.mx Descarga tu código QR que contiene ficha, horario y sede para la vacunación. En caso de que no los contenga, puede esperar o acudir a cualquier sede para su vacunación. No olvides llevar tus documentos y tu formato federal. Atentamente, Comité Epidemiológico Universitario. Universidad Autónoma Chapingo.